Buenas tardes amigos y suscriptores de YouTube, gran fraude con lo de MyForestFone de 300 millones de dólares. Seguimos todavía en Berlín, pero ya estamos en otro lugar en donde es más cómodo para mí hacer los videos. Y ahora tenemos más detalles sobre esto. Algo que yo quiero aclarar es que yo veo que muchos traders, usuarios, aspirantes a traders profesionales, gente que acaba de comprar su cuenta para hacer trading, veo que se molestan conmigo. Ah, que tú te estás riendo, que tú lo encuentras divertido. Señores, tienen que entenderme también a mí. A mí me da mucha pena de la gente que tenía mucho dinero metido con esta gente que eran parte del modelo de negocio, pero yo siempre les dije a mí nunca me dio pie con palo el modelo de negocio. De que si tú eres un trader, necesites pagar por una cuenta en donde te hagan una prueba, en donde te van a prestar dinero, una cantidad de dinero exagerada sin conocerte. Para mí nunca tuvo sentido el modelo de negocio completo. El modelo de negocio completo, porque es un modelo de negocio nuevo. Es un modelo de negocio. Y vamos a ir con la noticia ahora, pero quiero que me entiendan. No es nada que yo tengo en contra de los traders. Es simplemente que el modelo de negocio, yo que estoy en esto del trading y de las inversiones, realmente desde el 2008, aprendiendo, conociendo, soy inversionista en la bolsa de valores, en las criptomonedas. A mí lo de ser trader, perfecto, pero trader con el dinero de otra gente, para mí era algo muy arriesgado. Y había gato entre macutos siempre. Ok, porque la bolsa de valores ha existido desde hace mucho tiempo, pero eso de que te den una cuenta con un millón de dólares. No, te pueden prestar un poquito de dinero en base a un interés, pero eso de que te pongan una prueba para darte una cantidad de dinero, como que para mí nunca tuvo sentido. No es que estoy contento. A mí me da mucha pena de la gente que confiaba en este modelo de negocio y que ahora han perdido mucho dinero. Pero lo siento mucho, pero son modelos de negocio nuevo. My Forest Fund estaba desde el 2020. Este negocio de los fondeos, fondear cuenta, es relativamente nuevo. Ok, por eso no tiene regulaciones. Por eso es que ahora todo se tambalea cuando están acusando a uno de los más grandes. La SEC acusa a My Forest Fund de tomar fraudulentamente 300 millones de dólares de clientes que esperaban que le vendieron el sueño de convertirse en traders profesionales. Esto es oficialmente de la CFTC, el ente regulador para las para los tradings en futuro. Así que dice el 29 de agosto, el tribunal del distrito, Robert Bain, afirmó una orden de restricción legal que congela los activos acusados. Entonces, si irá a los demandados, tal, 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 tal. ¿Qué es lo que ellos están alegando con este caso? No Marciano. Marciano solamente aquí está informando y dándole aquí en la espalda diciendo, se los dije. O sea, yo porque solamente investigué a Rocket 21, pero cuando yo vi Rocket 21, yo vi que todas hacían lo mismo. Te vendían una cuenta de un modelo de negocio chimbo realmente, como que para mí no cuadraba. Según la demanda, los demandados que operaban MyForest Fund supuestamente ofrecían a los clientes minoristas, le vendían el sueño de convertirse en traders profesionales. Oigan eso. Utilizando dinero de traders clover para negociar con proveedores de liquidez externos y compartir las ganancias comerciales. Le vendían ese sueño de que ellos no eran los proveedores de liquidez. Nosotros solamente somos the middle main. Nosotros solamente ganamos cuando ustedes ganan. Aseguraban a los clientes que su éxito es nuestro éxito y solo ganamos dinero cuando ustedes lo hacen. Total mentira. Pero en realidad, Traders Global no es un proveedor de liquidez externo. No usaba. Traders Global, no un proveedor externo. La contraparte de prácticamente todas las acciones eran ellos mismos. O sea que aquí ellos ganaban dinero, usted perdía o usted ganaba. Y eso es ilegal. La vendía de sueño que te daban es ilegal. Ok. La demanda también alega que Traders Global minimiza activamente las probabilidades de los clientes que negocien de manera rentable mediante el uso de pretextos para cancelar las cuentas de clientes. Entonces, Rocket 21 usaban pretextos para cuando tú vayas a sacar todo tu dinero, te digan, no, no puede. Tú hiciste esto. Tú usate un bot. Tú hiciste esto. Evaluando de manera engañosa comisiones que reducen el capital de las cuentas de los clientes. Utilizando un software secreto especializado para hacer que las órdenes de los clientes se ejecuten en precios peores de los que parecían los clientes en el momento en que se envió un pedido y perjudicando al número extremadamente pequeño de clientes exitosos para disminuir la ganancia de los clientes y aumentar las pérdidas de los mismos. Usaban software manipulando el mercado, que eso era algo que uno se imaginaba y uno decía como que eso está mal. Pero no lo han visto las autoridades. Bueno, papi, ya lo vieron. Ya lo vieron. Y lo triste es que MyForestFone es uno de los más grandes allá afuera. Así van a caer todos. Guarden este video. Como señala la denuncia, la propuesta de Traders Global ha tenido éxito y más de 150, 135 mil clientes se han inscrito en su programa comercial desde noviembre del 2021. Ven, es nuevo esto. MyForestFone es uno de los grandes y miren desde cuándo está operando. Desde el 2021, pagando al menos 300 millones de dólares en tarifa, 310 millones de dólares. La denuncia alega que Casmin, quien es el CEO, utilizó las ganancias de fraude para comprar casas y automóviles de lujo, maldita sea. Y realizar decenas de millones de dólares en transferencias a sus cuentas personales. Ojo, les reitero, no soy yo quien hace la acusación. Alegadamente, la acusación no marciano. Así es que se está viendo en las noticias. Fraude de 300 millones de dólares. Los reguladores congelan activos de mis fondos de MyForestFone. Se ha tomado medida en contra de las dos empresas. O sea, él era el único propietario. Este que está aquí. Y yo lo voy a bajar porque, bueno, pero él está haciendo un video. Él está leyendo lo que ellos escribieron aquí. Y este es We Learned Without Private Notice. The Discussion Security. Nosotros vamos a estar hablando con ellos para ver. Señores, todos se van. Mira, no hay. Tienen los comentarios bloqueados, naturalmente. Pero en quotes, vamos a ver qué dicen la gente. Breaking news. Use Canada freeze the funds. 1000% bullshit. There is a source of no regulatory news. La gente no le está creyendo a lo que él está diciendo. De que si ustedes supieron, 1000% mentira. Número uno. Absolutamente no hay noticia regulatoria sobre esto. Número dos. Si tú supieron esto un día antes, ¿por qué no nos avisaron? La gente dice, oye, payaso, cara de cuba. ¿Por qué? Si ustedes supieron de esto ayer, no nos avisaron para que la gente no siga comprando cuentas. Ah, esta es la página. La acusación. Ellos tienen una investigación, señores, con un montón de detalles. Si ustedes quieren, vamos más a fondo. Yo aquí leí fue como que por afuerita. No sé si ustedes quieren que nos vayamos a fondo. Pero es 40 páginas. Es una acusación de 40 páginas. ¿Ok? En donde ahí ellos dan todos los detalles. Ahora aquí el PDF. De 40 páginas, señores. Si ustedes quieren, yo lo leo. Pero aquí, en esta parte que están mostrando aquí. En la página 19. En esta parte de aquí, señores. Estas son las 40 páginas. En junio 6 del 2002. Tengo que suspender a uno de estos traders por arbitraje. Y han enviado el dinero. Expert Advisor. To unsuspend the account. Yo realmente necesito saber qué ellos están haciendo. Para yo poder bloquearlo. O detenerlo. Él tiene como 100 mil dólares para retirar. Escribió el empleado A. So I need to do. So I need something to stop that money going out. Necesito algo para detener ese dinero. Para que ese dinero no salga. Eso era alguien que estaba haciendo dinero. Que estaba siendo rentable. Y ellos están hablando en un email de que necesitaban detenerlo. O sea, eso es algo que nosotros sabíamos. Pero aquí, que en la acusación esté. En julio. Un complate dice. I'm pretty upset because we have some accounts continually trading and making huge amount of money. We are record losses, but we aren't picking up those accounts and that don't lose. Ok. Está muy molesto. Porque tenemos muchas cuentas que están haciendo trading continuamente. Y haciendo mucho dinero. Ellos perdían dinero. Cuando tú hacías dinero. Ok. Esa es la parte principal de esto. Y eso es lo que se ve aquí. La comunicación between el empleado de Trading Global y el consejero demuestran cómo Trading Global pierde dinero cuando los clientes hacían dinero. Pero eso es el punto principal de todo esto. Algo que yo sabía. Algo que a mí no me cuadraba. Que va a venir que la madre Teresa date dinero porque tú eres bueno y lo van a vender a cualquiera. Eso no funciona de esa manera, señores. Si eso fuera real, hace mucho en la bolsa de valores, muchísimos brokers te dieran dinero a ti para que haga dinero. No funciona de esa manera. Mira, para que tú eres un trader profesional, tú tienes que pasar mucho. Vuelvo y digo, no es nada en contra de los traders, de la gente que están buscando el dinero como yo. Esto es algo que va más allá. Esto es estas empresas que creo que llegarán a su fin. El modelo de negocio no podrá continuar. Porque si ellos en verdad hacen dinero de la gente que hace dinero, no estuvieran haciendo estas fechorías. No tuviera ahora mismo una acusación de 40 páginas. Con todos los detalles, señores. Si ustedes quieren, hacemos un video leyéndolo todo punto por punto. Si les gustó, muy bien. Ponme una manita arriba, Marciano Blog, cierra sesión.